Hola amigos de Cinesa, soy Álvaro Soler y estoy aquí con mis amigos de Morat y os enseñamos nuestro videoclip para el tema que hemos compuesto para Gru 3, Viviano Favorito. Bueno, la canción se llama Yo Contigo, Tú Conmigo, la pasamos increíble grabando la canción con Álvaro y esperamos que les encante. Así que no olvidéis, compartidlo con todos, vuestra familia, vuestros amigos, que suene por todas partes y nos vemos el 30 de junio en los cines. ¡Ahora no! ¡Chau!